¡Suscríbete! Estoy de acuerdo. Ya no los hacen como antes. Ahí va un poco de coraje neoyorquino. Es igual. Podría daros un montón de datos. Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad. Acabemos con esto. Vale. ¡Woo! El plan de huida de Li es usar el tren. No dejaré que se escape. El andén del tren está abierto. Li debe de estar ahí. ¿Qué? Oh, gracias por decirme dónde es. Esta escena me suena. Por fin. Siento el retraso. Es mi rollo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Oh, oh. No, esto no me gusta. No, no me gusta. No, no. No, no. Parece que se está cansando Vale ¿Cómo? He dado Vale, vale, vale Joder, vaya paliza me está dando Vale, vale, vale Vale, vale No Ah, mierda No quiero hacerte daño Nada puede dañarme Ya no Sin frenos No hay problema Me suena No me suena mucho a ti ¿Ves? ¿Ves? La cárcel La cárcel La carga va al laboratorio Andando Este es el contestador De Mary Jane Watson Deje un mensaje Y le responderé En cuanto pueda Hola, soy yo A ver si podemos hablar ¿Y los mensajes no cuentan? No, 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 no me refería a eso No, 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 no ¿Pero qué hay que pensar? ¿Eso crees? ¡Oh, genial! ¡Pobre espíritu! Lo conseguiste Lía la balsa y el aliento del diablo a salvo con Sable ¿Qué tal sienta? ¿Qué tal sienta? ¿Tienes un rato? Pues no, tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo Pero quería decirte que... Bien hecho Gracias Yuri, lo necesitaba Al menos alguien... Mientras estaba con Lee me he olvidado de la ciudad Es hora de volver a ser el amigo y vecino Spidey Vale... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso? ¿Ya estoy aquí? Debería examinar el transmisor que encontró MJ Ya Si logro hacer la ingeniería inversa Podría rastrear los envíos de Tomstone Por eso mismo... Eh... Grabo ¿Qué pasó en ella? La animación era la de Spidey mensajeándose ¿No? ¿Qué pasó en ella? ¿Qué pasó en Meer... ¿Qué pasó en el profño de Tinta? ¿Qué pasó en Urlyn? ¿No? ¿Empeër 탄 esおおó? ¿Qué pasó en la p deinepta? ¿I lo dejáis? ¿Qué pasó en el registro de Tinta? ¿Qué pasó? ¿En la pauta es reg reasoning ¿Trae en tu pano? Ya Vale Esto debería servir Hora de hacer pruebas Anas ¿Es esa la cinemática que me dices? Ahora hay que seguir la señal Debe llevar allí donde esté moviéndose Tomstone Tomstone Ese tío es un incordio absoluto Ví el impenetrable y ausencia El resultado un mal rato Vale pues Se ve desde arriba Y se mensajea Con MJ Pasa algo bastante incómodo Porque le dice Se acabó Y dice Ah bueno Ok Dice no no Lo de Lee Que le he vencido Se terminó eso Dice ah guay Y entonces le dice Y entonces le pregunta Peter Pero quieres que se Acabe Entre comillas O sea Lo de Lee Y ella Y dice No Ah Y entonces Pide Dice Oh guay Y de repente Vuelve a decir Pero debería Y dice Que eso ya no es tan guay Ahí está Ahí Ese camino Es paseito dominguero Es paseito dominguero Mierda Es Spiderman Pide refuerzo Pagarás Sacando de esa rete Oh Oh Joder Joder la banda Y Joder Hasta el final Venga Oh Oh Fuck Ah Todos los mismos coches Banda de moteros Eliminada A ver que hay en el cabello Contenedores químicos Totalmente limpios Parece que vienen De la planta de Alchemax En Harlem Pero que contenidas Y eso significa Que se acabó La ronda relámpada Debería ir a Alchemax Y cuando tenga ocasión Y averiguar Que contenían Esos Tomston está Detrás Probablemente legal Claramente Vale Las cosas están Más o menos Controladas Si Quizá Peter Debería pasarse Por el laboratorio No sé si quiero Ir al laboratorio No sé si quiero Ojalá Al menos algo feliz Para el pobre Tío Eh 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 No se puede decir Que no me lo he currado Le he puesto hasta El puto traje Le tienen que entrar En los feelings Los noctáculos Habrán visto Las luces Parpadeantes En la presión De máxima seguridad De la balsa Anoche Por desgracia No es que estuvieran Ejecutando a nadie No Al parecer Alguien tuvo la idea Que personalmente Creo que tiene mérito De poner al criminal Reincidente A pagar su alojamiento Y manutención Suministrando energía A la prisión Para ahorrar dinero A los contribuyentes Pero como era de esperar Odia trabajar Tanto Como adora robar Y asesinar Así que Tuvieron que volver A la red eléctrica Imagino que por eso No puedo poner el microondas Y la tostadora A la vez Sin que salten los promos La campaña Era más Bueno Era Es más larga De lo que pensaba Me voy a hacer Todas las secundarias No me gusta Ese traje Que me llevas Espera Y los brazos La leche Como mola Pero ¿Cómo Una red neural Intracranial La velocidad De neurotransmisión Es inferior A un nanosegundo Más rápido Que las señales Del cerebro Y que una prótesis Externa Claro Lo conseguimos Nadie podrá Arrebatarnos Este logro Increíble Es Y tu trabajo En la red neural Ha sido la clave Pero ni siquiera Lo hemos probado Hay muchas cosas Que no sabemos Va de maravilla Venga Échale un ojo Creo que esto Impresionante Hay un pequeño error Pico de electricidad Se puede arreglar No Dios No Dios Parcelá A ver si funciona Lo estaba haciendo bien Vale, espero que lo estabilice Mierda, el pico se dispara No sé si puedo arreglarlo Gracias 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 A mi me da pena Porque si que me he visto las originales Y si Ay Bueno Mj Lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde Es cierto Si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal Esa gente Esa gente No tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar llámame Gracias Tengo que irme May me ha encargado comprar material de oficina Hasta luego Pero la play pierde muchísimo tío Es mi humilde opinión Ya te lo dije el otro día y te lo vuelvo a decir ¿Pieter? ¿Estás bien? Me las apaño No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No Pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así Y... ¿Qué tal con MJ? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado Sinceridad Si era como Ben y yo, superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro Sobre todo a tu edad Dime... ¿Eres sincero? ¿Te conocen de verdad? ¡Eh! ¡Dale vos! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Granada Esto no se acaba nunca ¿Pieter? No, el juego no está... Súbele... El... El... El volumen, ¿sabes? El juego nunca puede estar por encima de mí Hola, Marcos Capitán Aguatanave, deje un mensaje Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas esto Espero que el aliento del diablo siga allí A salvo Si los demonios consiguieron el camión Esto no será malo, sino catastrófico No, yo creo que estará jugando Y entonces escuchará el directo flojo Puesto que está jugando Eso ya no es mi problema Toma, hostia MJ, ¿para cuándo? Creo que un arma biológica es más peligroso y importante que MJ ahora mismo Tengo un montón de la justicia Contra todo cronóstico Se trata del filantropo Martin Lee En un momento, les explicaré Como de Jakey y Mr. Hyde Hay que ser para llevar esa doble vida Pero antes pongo en aviso a todos los que celebran su detención Sí, está bien que esté entre rejas Pero piensen en lo que no sabíamos ¿Quién sabía que era él sin que nos lo dijeran? ¿Quién sabía que tenía un arma biológica capaz de matarnos a todos? No nos lo tenían que haber contado y haber evacuado la ciudad No es casualidad que no nos faciliten la información necesaria para protegernos a nosotros y a nuestras familias Esa decisión fue de alguien, la policía, el alcalde, desde luego